Y ya estoy lista aquí con todos mis accesorios de entrenamiento aquí en el parque, por supuesto, gracias a Active Life. Máquinas que transforman cuerpos de todo para tu entrenamiento funcional, localizado, eres gimnasio en tu casa, equipar gimnasios, todo lo encuentras en Active Life. Y mira, tengo acá liga de resistencia, tengo una medicine ball y tengo una kettlebell o pesita rusa. Estos accesorios, ¿sabes para qué me van a servir? Te cuento. Para entrenar la zona media del cuerpo, la zona esta que nos gusta tenerla bien definida, la cintura, los oblicuos. Si bien es cierto, obviamente, esto tiene que ver mucho, mucho con la alimentación también, sobre todo con qué tipo de alimentos tengamos en nuestra nutrición diaria. Pero cuando nosotros ya nos ceñimos, digamos que a una alimentación saludable nos acostumbramos, hay que entrenar la zona media del cuerpo, porque tampoco va a venir todo porque sí regalado. No, es la combinación de la alimentación y del entrenamiento. Acá te quiero dar la alternativa de cuatro ejercicios, si quieres los puedes hacer los cuatro juntos, para que puedas entrenar justamente esa zona. He anclado la liga para el primer ejercicio, acá en la veranda del parque. Maravilloso entrenar al aire libre, siempre recomendable, por supuesto. Y voy a colocarme con las piernas separadas, espalda recta y hombros atrás. Para el primer ejercicio, tengo que ver que la liga esté tensa, ¿ok? Entonces, voy a bajar y cuando subo, voy a dar un giro de lado a lado. Fíjate que la punta del pie está con el talón hacia arriba y le doy giro. Este ejercicio es buenísimo. Te sientas y luego giras. Es un ejercicio funcional. Los brazos tienen que estar extendidos al hacer el giro. Y vamos a hacer diez repeticiones de un lado y diez repeticiones del otro lado. La otra combinación que te ofrezco y que te quiero enseñar es con la kettlebell. Si no tenemos una kettlebell, pues podemos hacerlo con una resistencia como una pesa. Colocando los pies un poquito más juntos y las rodillas un poquito flexionadas. Voy a colocar la mano pegadita a la cabeza. Y desde aquí hago el movimiento de ir hacia abajo y luego regresar hacia el otro lado. Este ejercicio es buenísimo. Siempre hay que hacerlo con resistencia. Y llevar los hombros hacia atrás es importante también. Mira bien la postura. No hago joroba. Y vamos a hacer acá unas quince repeticiones dependiendo del peso que tengas. En ese caso yo tengo cuatro kilos. Me voy al otro lado y llevo el codo hacia arriba. Hombros atrás. Y las rodillas están siempre un poquito desbloqueadas. Eso es. Hay gente que no realiza este ejercicio. No lo pone en sus entrenamientos. Pero sin embargo, yo sí lo pongo porque he visto muy buenos resultados en mis alumnos. Excelente. Vamos a hacer ahora la siguiente combinación que va a ser con la Amazing Bull. Va a descansar nuestra pesita rusa ahí. Y nos vamos ahora con esta combinación. Fíjate bien, parto con las piernas separadas. Y lo que voy a hacer es partir de abajo hacia arriba. Flexiono una pierna. Doblo la otra. Me doy un impulso y levanto la Amazing Bull. Vamos del otro lado igual. Comienzo abajo y arriba. Fíjate bien el movimiento. Manteniendo siempre la espalda derecha. Esa es la tercera combinación. Y para la última solamente voy a utilizar mi peso corporal. Me voy en un cardio de lado a lado. Las manos en esta posición. Nos vamos chiquitito de costado. Giro y luego vuelvo. Acá te puedes quedar unas 20 repeticiones. Derecha e izquierda. Así que ya tenemos la alternativa de poder realizar esta rutina para trabajar la zona media de tu cuerpo. Utiliza todos los ejercicios o escoge dos.